Hola queridos amigos, les habla Elvis Sánchez, su servidor y amigo de belleza. Gracias siempre por sintonizarse y oír nuestros consejos de belleza. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy vamos a hablar de la queratina, que es una pregunta que me hacen mucho. Muchas mujeres hoy en día quieren hacerse la queratina, pues hay dos tipos de queratina. La queratina que primero salió, la convencional, pues, es una queratina que tiene formaldehido. Y la nueva que salió, pues, es una queratina que no tiene formaldehido, que es la ideal. Entonces, la queratina que yo recomiendo, si ustedes necesitan una queratina, pues, con bastante fuerza, porque tienen el pelo muy rizado, porque es un deslizante semipermanente. Dura de 4 a 5 meses. Pues, si ustedes necesitan una queratina, porque tienen el pelo demasiado rizado, y debe de tener formaldehido, que yo no los recomiendo para nada, no puede ser más del 2%. Así que pregúntele a su estilista, y no se haga esto nunca en su casa. Siempre con su estilista, es muy importante. Ojo, el proceso toma como unos 90 minutos. No se debe demorar tanto al hacer el proceso con un profesional. También, acuérdense que los deslizados permanentes, pues, destruyen los enlaces del cabello. Pues, rompen los enlaces del cabello, y hay que tener mucho cuidado. Pues, la queratina, que es proteína, también llamado Brazilian Blowout, no destruyen los enlaces disulfuro, o los enlaces de azufre, o los enlaces polipéptidos del cabello. Es decir, los enlaces del cabello los mantienen intactos. Porque es un deslizante semipermanente, que solamente dura de 4 a 5 meses. Depende el cuidado que ustedes le den. No es la culpa de su estilista, cuando ellos le hagan el queratina, que es igual que proteína. O sea, el cuidado lo debe de tener en su casa, siempre utilizando un shampoo sin sulfato. Un shampoo sin sulfato para mantener que su queratina les dure sin problema ningún. Entonces, ya sabemos hoy, que la queratina, también llamada Brazilian Blowout, porque casi siempre la queratina viene del Brasil, porque ellos fueron las que lo ingeniaron, pues, hay algunas que contienen formaldehido, y otras que no contienen formaldehido. La que Elvis recomienda siempre, es la que no tiene formaldehido. Cuando vaya a su estilista, díganle, yo quiero la queratina que me recomendó Elvis, que no tenga formaldehido. A no ser que ustedes tengan el pelo demasiado rizado. Pero, la queratina, acuérdense que dura de 4 a 5 meses. Pues, les ayuda mucho al pelo, porque le quita todo lo que es el frizz, y le alisa el cabello. Es diferente al Botox. El Botox nada más les quita el frizz, y les da brillo y elasticidad al cabello. La queratina le derriza el pelo semipermanente, porque dura de 4 a 5 meses. Según el cuidado que ustedes le den, señores, en su casa es muy importante. Bueno, yo espero que este consejo le haya servido de mucho a ustedes. ¿Ustedes saben que los quiero mucho? ¿Ustedes saben que todos los twitters, todos los emails que ustedes me mandan, y todo el amor que ustedes me mandan, pues yo lo tomo siempre en consideración, los quiere mucho su servidor. Cualquiera que sea su pregunta de belleza, acuérdense que yo, Elvis Sánchez, siempre los ayudo con una buena respuesta. Que tengan un feliz día, y que Dios los bendiga, y gracias por escuchar el programa con Elvis.